Al menos 8 personas murieron y otras 10 resultaron heridas este sábado al derrumbarse un edificio tras una explosión en un desagüe en la localidad de Karachi, en el sur de Pakistán. El suceso tuvo lugar alrededor de la 1.40 de la tarde, hora local, al producirse una explosión en un desagüe que causó el derrupe de un edificio bancario en el área de Shershah. Las autoridades informaron que entre los muertos se encuentran dos guardias de seguridad del banco, algunos empleados y algunos clientes que en ese momento estaban dentro del edificio. De acuerdo con una primera investigación, un gasoducto que atraviesa el cauce del río pudo haber explotado debido a la acumulación de gases. En el momento del suceso, el banco estaba abierto y algunos vehículos resultaron dañados como consecuencia de la fuerte explosión. Los derrumbes y otros accidentes son relativamente frecuentes en Pakistán, debido principalmente al mal estado de los edificios, explosiones de bombas e instalaciones de gas y por efecto de las fuertes lluvias. Gracias por ver el video.